En el aeropuerto de Barajas ha tomado tierra el avión que desde Roma conduce a Madrid al presidente electo del Brasil, Dr. Kubitschek. Su excelencia al jefe del Estado español espera al ilustre estadista brasileño. El generalísimo Franco, a quien acompañan los ministros, Consejo del Reino, Presidente de las Cortes y otras altas autoridades, saluda cordialmente al insigne huésped y efectúa después las presentaciones. A continuación los dos jefes de Estado pasan revista a las fuerzas que les rinden honores, compuestas por tropas de la región aérea central. En el coche de su excelencia ha sido colocado el guión presidencial brasileño junto al del jefe del Estado español. El Dr. Kubitschek ocupa con Franco el vehículo y la comitiva se pone en marcha hacia la capital. En el Palacio del Pardo su excelencia al generalísimo procede a la imposición de la gran cruz de Isabel la Católica al ilustre político, evocando la significación del nombre de aquella egregia reina y abrazó después al presidente condecorado. El Dr. Kubitschek agradece la distinción de que ha sido objeto y aprovechando la oportunidad que este viaje le ofrece, hace votos por el estrechamiento de relaciones entre los dos países y por la prosperidad de España. Seguidamente, ambos jefes de Estado celebran una charla de carácter amistoso. Acompaña al generalísimo Franco, el ministro de Asuntos Exteriores español, señor Martín Artajo, y al Dr. Kubitschek, el embajador brasileño en Madrid. Durante la entrevista prevaleció entre ambos interlocutores una abierta cordialidad. La ciudad universitaria de Madrid es uno de los lugares que se honran con la visita del Dr. Kubitschek. Con objeto de conocer las instalaciones, el presidente electo del Brasil visitó el colegio mayor hispanoamericano, Nuestra Señora de Guadalupe, y en su recorrido por estos lugares le acompañan el ministro de Educación, señor Ruiz Jiménez, y otras altas autoridades. En el pabellón de gobierno examina las maquetas donde se hayan representados, con los correspondientes modelos, los diversos edificios que el señor Ruiz Jiménez le muestra. Se hayan presentes en este acto estudiantes iberoamericanos residentes en Madrid. Finalmente el Dr. Kubitschek contempla el boceto de lo que será el arco dedicado a la memoria de los caídos.